Y esto va para ti, chiquilla preciosa Óyeme, que bonito es Huizla, óyeme, tiene buen sendero También hay flores muy bonitas, y también eso es lo que quiero Óyeme, ponen así güerita, óyeme, todas son bonitas Óyeme, morenas y güeritas, óyeme, todas son bonitas Y me gustan todas, todas, toditas, que a sus ojos llevan el fulgor de Huizla Y me gustan todas, todas, toditas, que a sus ojos llevan el fulgor de Huizla Y ya para mi gente bonita de Huizla Óyeme, que bonito es Huizla Óyeme, tiene buen sendero También hay flores muy bonitas Y también eso es lo que quiero Óyeme, morenas y güeritas Óyeme, todas son bonitas Óyeme, morenas y güeritas Óyeme, todas son bonitas Y me gustan todas, todas, toditas, que a sus ojos llevan el fulgor de Huizla Y me gustan todas, todas, toditas, que a sus ojos llevan el fulgor de Huizla Esto es, Tropicalísimo Grupo Los Amigos Y me gustan todas, todas, toditas, que a sus ojos llevan el fulgor de Huizla Y me gustan todas, todas, toditas, que a sus ojos llevan el fulgor de Huizla Y me gustan todas, 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 que a sus ojos llevan el fulgor de Huizla